Voy para arriba, me veo que son señores, son señores. ¡Gracias! Porque no cantales todas, porque no cantales todas, unas porque teñen algo, otras porque son señoras. ¡Ay, alala, ay, alala, ay, alala, ay, alala! ¡Ay, alala, ay, alala, ay, alala, ay, alala! ¡Ay, alala, ay, alala, ay! ¡Ay, alala, ay, alala, ay, alala, ay, alala, ay! ¡Ay, alala, ay, alala, ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!